¡Suscríbete al canal! ...para la corona, encontraron un mundo al cual se unió indisolublemente hasta el fin de los tiempos. Como un homenaje a la unión de las tierras de Fernando e Isabel, de Cervantes, de García Lorca, de Alberti y Machado, la Duna Santo Tomás de Arica quiere dedicar esta producción a la vieja España de Charanga y Pandereta, de Frasuelo y de María, que ha de tener un lugar y un día, como bien decía Machado. Y ha querido elegir como tema símbolo a la querida tierra de Granada, que es tierra soñada por todos y sus cantares suenan por todas las tierras de América y el mundo. Esta es la música que dedicamos con respeto y admiración por la península cuna de nuestra cultura e inspiración de nuestro cantar trovador. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo vivo equivocando al compás de Carrotel Parecito un faraón, y esto está la razón 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 Y yo vivo equivocando al compás de Carrotel Parecito un faraón, y esto está la razón 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 Y esto está la razón De la ciudad de Santo Tomás, del Carica, Chile ¡Vamos a Rillo! 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 ¡Bien! ¡Vamos a Rillo! es lo único que han pedido en la puerta del segura cuando ríe una huertana resplandece de hermosura toda la vega monciana y en la rama del naranjo brotan flores a tu paso huertan y cademia farba eres pura y eres casta como el amar en la puerta del segura cuando ríe una huertana resplandece de hermosura toda la vega monciana y mirándote al pasar en la ceña del jardín en el agua se reflejan como flores que salieron para hacerlas sonreír como flores que salieron para hacerlas sonreír en el agua se reflejan como flores que salieron para hacerlas sonreír en la puerta del agua se reflejan como flores que salieron para hacerlas sonreír en la puerta del agua se reflejan como flores que salieron para hacerlas sonreír y mirándote al agua se reflejan como flores que salieron para hacerlas sonreír en la puerta del agua se reflejan como flores que salieron para hacerlas sonreír ¡Gracias! Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede crearse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Y unos labios queriendo besar son un motivo del amor Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú ¡Gracias! Unos ojos bañados de luz son un motivo Y unos labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!